Soy Anne David Mackey, la hermana mayor de Christine Noel David. Ella tenía un excelente sentido del humor, además de ser una persona muy avispada, era brillante. Asistió a la Universidad de Idaho, en Moscú, Idaho. Quería ser periodista y escribir programas televisivos y libros educativos. En junio de 1981, Christine David estaba yendo en bicicleta desde Moscú, Idaho, hasta Lewiston, Idaho. Aunque le gustaba mucho andar en bicicleta, nunca antes había emprendido ese camino. Viajó esa larga distancia porque el día siguiente iba a empezar a trabajar en la planta procesadora de guisantes del área metropolitana de Minneapolis, St. Paul. Chris estaba yendo a la casa de mi otra hermana, mientras ella y su esposo estaban de vacaciones. Al siguiente atardecer, Anne recibió un llamado perturbador. Yo estaba durmiendo y recibí un llamado de su mejor amigo, quien me dijo que Chris no había ido a trabajar. Yo no lo podía creer, ya que mediante ese trabajo ella iba a solventarse los estudios. Entonces, me preocupé de inmediato y llamé al departamento de policía para reportar su desaparición. Me dijeron que debido a la edad de Chris no iban a hacer nada durante 48 horas, así que decidí buscarla yo. Anne me contó que su familia organizó una búsqueda. La distancia de Moscú a Lewiston es de entre 45 y 48 kilómetros. Buscaron en ambas direcciones, sobre el costado del camino, pero no encontraron nada. Durante ocho días, la familia de Chris la buscó por la ruta que había seguido. Posteriormente, la policía recibió un llamado. En las últimas horas de la tarde, un pescador notó que había un saco de basura en la orilla del río Snake. Como estaba parcialmente abierto, él empezó a revolverlo y descubrió parte de un cuerpo humano envuelto en papel de diario. El pescador reportó de inmediato lo que había encontrado y la policía asistió a la escena. El área fue registrada completa y minuciosamente. Se encontró un total de cuatro bolsas y cada una de ellas contaba con partes corporales envueltas con el papel de un periódico local. En el cercano puente Red Wolf, la policía halló sangre. Y determinó que desde ahí se arrojaron los restos hacia el río Snake. Luego de recuperar las partes corporales, se realizó una identificación formal a través de los registros dentales. Y se determinó que la persona muerta era Christine David. El 4 de julio, yo estaba viendo los fuegos artificiales sin saber que mi hermana había sido hallada. Al día siguiente, yo vi las fotos de ella en el periódico. No recuerdo qué hice, excepto que grité. No podía ni imaginarme lo que ella había atravesado. El mal es una palabra fuerte, pero es difícil no utilizarla en este contexto. Recuerdo haber ido en bicicleta hasta el puente Red Wolf y ver con mucha claridad las manchas de sangre sobre el cemento. Por primera vez en mi vida, el horror se volvió real de forma espeluznante. ¿Qué clase de ser humano pudo hacerle eso a una guapa y hermosa chica de un metro cuarenta y nueve que usaba anteojos y quería vivir? Como Christine David había desaparecido en Idaho y había sido llevada hasta el estado de Washington, el FBI se puso a investigar. Me alivié cuando se sumó el FBI. Alguien sabía algo y nos dijeron que sabían a dónde ir para encontrar al animal que le había arrebatado la vida. Ni siquiera los recursos del FBI pudieron acelerar el proceso para hallar al asesino de Christine porque no había ninguna evidencia que se pudiera seguir. Para cuando desaparecieron Stephen Persall, Christina Nelson y Brandi Miller, el homicidio de Christine David seguía sin resolverse. Sin embargo, algo en común con las tres desapariciones del 12 de septiembre era que Christine también tenía una relación con el teatro. Ella se ocupaba de los decorados en el teatro, así que era posible que Lance hubiera conocido a Christine David. Durante la época de la desaparición de Christine David, recuerdo claramente haber preparado uno de nuestros campamentos. Y Lance, el jefe de exploradores, trajo armas. Incluyendo cuchillos y espadas de acero. En un momento arrojó un melón al aire y lo cortó a la mitad. En ese momento no pensé nada sobre eso, pero en retrospectiva y teniendo en cuenta lo que le pasó a Christine David, me resultó difícil no comenzar a tener otra imagen de aquel jefe de exploradores que llevaba armas para demostrar lo precisas que eran. Realmente no quiero creer que Lance haya sido capaz de hacer esas cosas. Realmente no quiero creer ni pensar en ello siquiera. Pero hay demasiadas coincidencias. Quizás haya una relación, pero no había evidencia física que vinculase a Lance con las desapariciones ni el homicidio de Christine. Dieciocho meses después de las desapariciones de Christina Nelson, Brandi Miller y Steven Persall, a un joven que iba caminando por la carretera 3 mientras juntaba latas cerca de Kendrick Idaho, se le voló la gorra, la cual cayó por la colina que estaba junto a la ruta. Entonces bajó a buscarla y ahí fue cuando vio lo que creía que era el cráneo de un ciervo. Cuando se puso a observarlo más a fondo, vio que era un cráneo humano. Cuando los investigadores llegaron, descubrieron dos cuerpos completamente esqueletados. Los restos fueron enviados al patólogo del condado, quien determinó muerte por estrangulamiento. Encontraron las joyas de Christine dispersas por el suelo cerca de los restos. Ellas fueron identificadas por los registros dentales. Estragulado por el suelo que fue por el servicio de servicios universitarias para el servicio de fuerza.